Don Luis Imaz tiene la palabra. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias a los organizadores por darme la oportunidad de exponer el punto de vista de los retos para el futuro sector eléctrico desde el punto de vista del operador del sistema. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Como crea que el entorno, veo que el entorno es muy eléctrico, crea que el entorno iba a ser más de caminos, pues me ha permitido hacer un esquema sencillito de cómo funciona el sistema eléctrico y cuáles son las funciones del operador del sistema. Pues, prácticamente, aquí tenemos el esquema en que los medios de generación convencional, tanto generación térmica como generación hidráulica, vierten la energía al sistema de transporte. Lo mismo con los medios de generación renovable, si bien hay una parte importante que vierte en red de distribución y otra parte en red de transporte, pero, bueno, o sea, la función de la red de transporte es recoger las energías de los grandes centros de producción y llevarla hasta los grandes centros de consumo. Aquí están las subestaciones transporte y distribución, digamos, entre la red de distribución y, básicamente, dos tipos de abonados, o, perdón, clientes, ahora se llama clientes, ya tengo muchos años en el sector, antes eran abonados, digamos, ahora son clientes. Entonces, es decir, tenemos los clientes domésticos y los clientes industriales. Bueno, ¿en qué contexto energético estamos, no? Pues, o sea, es decir, estamos embebidos en la estrategia europea del famoso 20-20-20, que está implicando que nos estamos moviendo hacia un cambio de modelo energético, ¿no? O sea, 20% de reducción de gases de efecto invernadero, 20% de reducción del consumo, esto es tendencial, no sobre el consumo real, sino sobre una reducción sobre el consumo tendencial, si no tomaríamos ningún tipo de medida, y después que el 20% de la energía primaria proceda de energías renovables. Yo no sé, pero en el sector se ha ido una traducción directa que el 20% de energía primaria se traduce en 40% para el sector eléctrico, es decir, que estos objetivos de que en el 20% de energía primaria provenga de energías renovables se traduce directamente, no sé con qué fórmula, ahora parece que también hay una cierta relajación de la fórmula, pero, digamos, se traduce en que el 40% de la energía eléctrica producida en el 2020 tiene que venir de fuentes de energías renovables, ¿no? Entonces, ¿esto qué está implicando? Bueno, pues que estamos asistiendo, como decía Ignacio en su charla, es decir, a un fuerte desarrollo de las energías renovables, a un desarrollo importante también de la generación distribuida, digamos, para lo cual estamos viendo también el despliegue de los contadores inteligentes, si no va de acuerdo, o sea, si bien no va de acuerdo con las perspectivas que teníamos desde la aparición del sistema, que es que le llega al consumidor final la señal de precio horaria, no un valor a fin de mes y se acabó, sino que sepa cuánto cuesta la energía que consume en cada una de las horas, estamos asistiendo también, bueno, no con mucho éxito, pero sí hace un par de años vimos, o sea, un lanzamiento importantísimo con unas expectativas importantes de lo que iba a dar de sí el vehículo eléctrico, ya digo que, desgraciadamente, no ha sido lo que se esperaba, y, digamos, o sea, es decir, estamos también asistiendo desde un punto de vista de, digamos, del I más D, de lo que es el desarrollo de almacenamiento de energía que, como vamos a ver a continuación, pues va a ser realmente absolutamente necesario en los próximos años, ¿no? Todo esto, digamos, para gestionar todo esto, alguien me decía de que la red ahora no tiene nada que ver con la gestión de la red que se hacía hace diez años, yo creo que todavía se va a complicar mucho más, digamos, y, bueno, pues, o sea, aquí prevalece el concepto de que las redes cada día para gestionar. Todo esto van a ser que tener y van a tener que ser inteligentes, ¿no? Bueno, características fundamentales del sistema eléctrico, digamos, peninsular español, es nuestra escasa capacidad de interconexión, sobre todo con el sistema eléctrico europeo, ¿no? Europa, digamos, hasta la antigua URSS, o sea, constituye un único sistema síncrono, es decir, todos estamos interconectados eléctricamente de una manera síncrona, digamos, lo cual implica que un incidente, una falta en cualquier punto del sistema es vista por todo el conjunto y cuando hay que adoptar medidas de ayuda de unos sistemas u otros, bueno, de unos países a otros, digamos, se realiza, digamos, de manera directa siguiendo las leyes de la electrotecnia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos caracteriza? Pues, ya digo, tenemos una potencia instalada en estos momentos de prácticamente 100 gigavatios y nuestra capacidad, tenemos una punta de consumo registrada ya en el 2007 de 45.000, o sea, hay 100.000, por hablar la unión, 100.000 megavatios instalados, tenemos una punta de 45.000, con lo cual pensamos que nuestro sistema de generador, como ya se ha dicho, está sobredimensionado, digamos, para este consumo, digamos, pero lo que sí tenemos es una capacidad de interconexión de Francia y España en estos momentos de 1.400 megavatios, es decir, sobre 45.000 de consumo interno, si yo tengo algún problema, solamente me puede apoyar Europa con 1.400 megavatios, entonces, lo cual nos obliga a ser prácticamente autosuficientes, ¿no? Tenemos otra capacidad de interconexión con Portugal, que es mayor, siendo del orden de eléctricamente siete veces menor el sistema eléctrico portugués, digamos, o sea, tenemos la misma capacidad de interconexión con Francia, lo cual, desde nuestro punto de vista, es un problema que hay que resolver, si bien nos encontramos con la barrera medioambiental de los Pirineos, ¿no? Y luego tenemos otra interconexión, estamos interconectados también de manera síncrona con el norte de África, con Marruecos, Argelia y Túnez, digamos, y nuestra capacidad de interconexión es de 600 megavatios, digamos, con el sistema arroquí. Es decir, que en el caso de que yo tenga que tener de los 45.000, tenga que contar con apoyo externo, puedo contar con 1.400 de Francia, con otros 1.400 o 1.500 de Portugal y con 600. El resto tengo que ser autoproductor. O sea, bien, esa es la característica fundamental. A continuación, pues, vemos que nuestra capacidad de interconexión es menos que una isla. O sea, aquí ponemos que en la práctica es casi una isla eléctrica, pero si comparamos España y Reino Unido, pues, prácticamente, el nivel de interconexión, digamos, de España es del orden de lo que es Inglaterra, que es realmente una isla, ¿no? Es una característica fundamental que nos ha obligado un poco a tomar medidas o, como se dice, de la debilidad, o sea, agudiza el ingenio. Es decir, que no te queda otro remedio que tomar medidas que nos han hecho colocarnos en una situación que creemos que en la gestión de renovables, pues, estamos a la cabeza de, digamos, de los países desarrollados, ¿no? Entonces, aquí, hablando del cambio de modelo, pues, se puede ver gráficamente en esta transparencia, donde se ve el mix de generación desde el año 1955 hasta el año 2020, digamos, y donde estamos ahora es 2011-2012, ¿no? Vemos que este es el esquema. Y simplemente advertir que lo que había en 2002, es decir, que era un parque constituido fundamentalmente por nuclear, carbón, fuel, empezaban en el año 2002, empezaron los ciclos, o sea, es decir, y empezó también de una manera, digamos, ya representativa a la energía eólica. La energía eólica arranca un poquito antes, pero con cantidades puramente, digamos, muy pequeñas, ¿no? Entonces, es decir, que el sistema como lo tenemos hoy en día, en la que ya se ve que las dos tecnologías más importantes son el ciclo combinado, digamos, y la energía eólica, no existían hace diez años. Eso cambio, por eso decimos, o nos gusta decir que, digamos, que hay un cambio radical del modelo y que la operación que tenemos que ejecutar hoy en día no tiene nada que ver con la que se hacía hace diez años, ¿no? Donde los medios eran generaciones síncronas, perfectamente predecibles, digamos, y con, digamos, unos errores de previsión de la producción hidráulica, pues prácticamente, y de la demanda inferiores al 2%. Bueno, pues esos errores se han traducido en que en generación eólica, estamos hablando, en el año 2005 teníamos errores en torno al 20-22% de la generación con 24 horas de antelación, es decir, para prever cuál iba a ser la generación hidráulica de mañana, pues teníamos errores entre el 20-22% y, afortunadamente, digamos, lo estamos reduciendo ahora entre el 12% y el 14%. Es decir, nuestros modelos de previsión van mejorando, vamos incorporando conocimiento, pues, o sea, y, bueno, sería bueno implicar también, o sea, el conocimiento de la propia Universidad de Politécnica de Cataluña en estos temas porque nosotros siempre estamos abiertos, digamos, a mejorar nuestros modelos de previsión, que hoy en día no es, o sea, el cipriólico, que lo hizo la Carlos III de Madrid, hoy en día no es cipriólico de la Carlos III, es un mix de varios modelos que se ve que el conjunto de todos los modelos da mejor resultado que un modelo único por separado, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los grandes problemas que tenemos. Aquí se ve en la línea roja cuál es la previsión del consumo y simplemente una advertencia, porque todo el mundo cae en la cuenta fácil de decir, oye, joe, pero si tenemos el doble de generación que del consumo, pues estamos claramente sobrados, ¿para qué necesitamos interconexiones? ¿Para qué tenemos...? Pero, bueno, solamente dos aspectos, ¿no? O sea, es decir, eólica, 21.000 megavatios. Si no hay viento, ya hemos registrado producciones de 200 megavatios a la hora. O sea, es decir, 21.000 megavatios que desaparecen del sistema. Segundo punto, hidráulica, 16.000 instalada. Digamos, o sea, en el año 2001, que estaba entonces yo director de operación y no nos quedó otro remedio que dar un corte, digamos, a Madrid y Valencia, porque no había generación ni medios en el sistema para garantizar el consumo, digamos... Ah, sí, no, la hidráulica, estaba hablando de la hidráulica, perdón, muchas gracias. La hidráulica fuera de 3.600 megavatios sobre 16.000. Es decir, en año seco, pues, o sea, te puede desaparecer un volumen importantísimo de hidráulica. Si no hay viento, digamos, te desaparece la hidráulica, con lo cual te quedas, pues, bueno, pues, con valores, pues, con un 10% superiores a lo que se estima que es el índice de cobertura deseable en un país desarrollado, ¿no? En que la potencia disponible, no la instalada, la disponible, entonces, en este cálculo, la potencia disponible, para que me entendáis, es decir, la energía eólica la consideramos como el valor que lo superamos en el 90% del tiempo. El 85% del tiempo en planificación, 90% en la operación en tiempo real. Es decir, que de los 21.000 consideramos prácticamente como fijos de energía eólica prácticamente 2.000. No consideramos los 2.000, pues, de cara a calcular el índice de cobertura firme. Es decir, que, bueno, pues, venimos del desarrollo del ciclo combinado importante, de un desarrollo de la eólica importante, digamos, y estamos ahora en un, como ha apuntado Ignacio antes, en una situación de parque generador un poquito, digamos, sobrado, ¿no? El índice, en vez de ser 1,1, en estos momentos es 1,3. Pero anticipar que con el plan, o sea, las señales que están recibiendo los promotores, sobre todo, de centrales térmicas, tanto en ciclo combinado, que es un poco la tecnología que, como veis, se ha desarrollado, digamos, o sea, las señales son de que, pues, ellos pensaban en centrales de 5.000, 6.000 horas, o sea, están produciendo 2.000 y, desde luego, no hay ningún movimiento en este horizonte del 2020 de que se va a poner en el sistema un nuevo ciclo combinado. Bueno, se van a seguir cumpliendo los planes de, los planes de, que en su momento de energías renovables que emitió el IDAE, que hablaba de 35.000 eólicas, con lo cual, digamos, esos planes, en mi opinión, creo que con la bajada del consumo y de la crisis no se van a alcanzar tampoco ni los 35.000 de eólica. Tenemos 21.000 en estos momentos y lo que hablaba el plan de el IDAE era 21.000, o sea, esos 21.000 de eólica convertirlos en 35.000 y los 5.000 solares convertirlos en 11.000. Bueno, pues, yo creo que estos valores se van a ver claramente, claramente reducidos para cumplir con el mínimo requisito del 20%, que ya digo, en el último ejercicio de planificación que fue rechazado, a 2020 hablamos ya del 38.000. Ahora parece que estamos hablando con que el sector eléctrico se mantenga en esas cifras o incluso en el 35. Entonces, si la demanda se ha hundido, estos planes que inicialmente estaban concebidos para dar el 38% con demandas, digamos, con un efecto de crisis de un batido, o sea, lo que pasa es que la crisis ha dado un segundo batido, digamos, es decir, creemos que se van a ver reducidos a la baja en cuanto, ojo, energías renovables comprima. Por otro lado, estamos asistiendo, como ha dicho Ignacio, a una bajada importantísima de las tecnologías, digamos, sobre todo fotovoltaica. En estos momentos tenemos peticiones a mercado, sin prima, en red eléctrica por valores de superiores a 15.000 megavatios. No sabemos lo que darán, sí, porque pedir es gratis, no cuesta nada, ojo, pero vamos a decir, sí tenemos peticiones oficiales para conectarse al sistema del orden de 15.000 megavatios, digamos, a mercado de fotovoltaica. La eólica, de momento, creo que solamente hay un parque a pedir a mercado, ¿no? Entonces, con estas perspectivas yo creo que la producción renovable comprima, yo creo que eso corresponde ya al pasado, es una opinión personal mía, es decir, comprima. Otro tema es que la bajada de costes y tal hagan ya competitiva per se la energía, digamos, fotovoltaica a mercado. Y no digo nada, con la paridad de red que, digamos, si se desarrolla el tema del balance neto, pues ya que el consumidor no es que pague el precio de mercado, sino es que cada kilovatio hora que produzca su instalación fotovoltaica conectada en tejado, hablo de fotovoltaica, pero podría ser iólica también, digamos, deja de pagar a la compañía un importe, digamos, de lo que es la tarifa que, si no me equivoco, está aproximada a los 18 céntimos de euro, ¿no? Es decir, que ese sería otro tema y, digamos, es el gran, desde mi punto de vista, el cambio que vamos a ver, porque, desde luego, lo que tenemos en estos momentos sobre la mesa es nada de ciclo combinado, nada de carbón, o sea, es decir, nuclear, por supuesto. Es decir, lo único, pues, va a ser, digamos, el régimen especial, lo que sí creemos que se va a cumplir, eran las cantidades que estaban preregistradas en el preregistro del 9 de mayo de 2009. Digamos, eso nos va a llevar, pues, a 25.000 de eólica, eso casi con toda seguridad. Digamos, a partir de ahí, si los objetivos de los responsables de política energética quieren alcanzar ese 35% o algo más, o llegar hasta el 40%, pues, implicaría, digamos, algo más. Pero, si se desarrolla alguno de estos proyectos que están llamando a la puerta, diciendo que son fotovoltaicos, que son competitivos al mercado, pues, yo creo que no va a haber, en mi opinión, más primas para el régimen especial, ¿no? Bueno, es una opinión personal, insisto, no es de red eléctrica, solamente mía, ¿no? Bueno, pues, esto es un poquitín de lo que habíamos visto en Potencia. Aquí lo tenemos en energías y ya vemos, pues, el fuel. Bueno, igual se me ha olvidado decir que el fuel, que era una tecnología importante hace 10 años, pues, va a desaparecer. Está prácticamente, ya creo que nos quedan del orden de 300 o 500 megavatios de fuel, porque esos bajos rendimientos, pues, hacen una tecnología claramente, digamos, y acaban su vida útil. Digamos, prácticamente el fuel va a desaparecer del sistema en uno o dos años, ¿no? Bueno, características de la generación. ¿A qué nos hemos enfrentado? Bueno, pues, o sea, decimos, aquí tenemos un gráfico de un año, cómo oscila, digamos, bueno, es un año, pero es simplemente para dar la idea de la variabilidad. Esta anticuada hace referencia a 2007, pero para que os hagáis una idea de cómo varía la producción eólica, digamos, a lo largo de un día para otro, digamos, que esto es un factor realmente, digamos, difícil de gestionar. Es una generación no gestionable. Los errores en su predicción, ya he dicho que hemos conseguido bajarlas por debajo del 20%, pero seguimos teniendo entre el 12 y el 14%, es un margen de error importante, digamos, y lo que implica es una variabilidad, es decir, una rápida variación de la producción. ¿Cuándo se produce? Pues, muchas veces, la energía eólica, cuando nos ha dado aquí, tenemos por ahí la gráfica de un día, y lo que vemos es que, si esto son la gráfica del consumo horario, pues, vemos que la energía eólica, cuando alcanza su máximo, es precisamente cuando la demanda está bajando. Es decir, no es como la tecnología solar, que realmente coincidirá con las puntas del sistema, que es cuando hay sol, sino que, digamos, la energía eólica se nos puede dar que aparece en valles cuando es menos necesaria para el sistema. Existen límites, o sea, yo creo que siempre, a mí me gusta decir que la integración de energía eólica en España, yo creo que ha sido un modelo, y no nos vamos a poner únicamente la medida de nosotros, creo que ha sido fruto de todo el sector, incluso del regulador, y de todo, yo creo que todo el sector eléctrico español ha contribuido, digamos, a una integración modélica de la energía eólica en España. Antes, ¿cuál era el problema? El problema era que el mal comportamiento de las energías, digamos, de los parques de los generadores eólicos, digamos, que con una falta despejada correctamente en el sistema en tiempos de milisegundos se desconectaban. Entonces, una falta, por ejemplo, en puentes de García Rodríguez, como está señalada aquí, con esta producción de viento, pues veríamos que, digamos, disparaban por una orden ministerial que había en el 85, que obligaba a colocar un relé de tensión tasado en el 85% de valor nominal, es decir, que si la tensión caía por debajo del 85% en el área de los parques eólicos, se desconectaban. Esto implicaba, pues que, por ejemplo, o sea, para que nos hagamos una idea, ahora en Galicia tenemos prácticamente 4.000 megavatios, 4.000 megavatios que con una falta en puentes nos podían ir. El fallo actual del sistema debido a la debilidad de la interconexión, que el máximo fallo permisible por criterios de seguridad son 1.000 megavatios. Entonces, la energía eólica nos estaba poniendo en un riesgo, es decir, oye, con una falta correctamente despejada, ya digo, en 80 milisegundos, 60 milisegundos, nos podía llevar por delante 4.000 megavatios de generación eólica que tratarían de entrar inmediatamente por lo que es, o sea, por la relación de un sistema asíncrono, tratarían de entrar directamente por la frontera. Como aquí solamente hay capacidad para 1.400 comerciales y 1.000, digamos, técnicos, o sea, superarían los 2.500, con lo cual las protecciones de sobrecapacidad de las líneas dispararían dejando el sistema aislado con una pérdida de 4.000. Y probablemente nos llevaría a un desastre, como ocurrió en Italia en 2003, que se hubo apagado nacional y recuperar un sistema apagado, pues lleva entre 16 y 48 horas, o sea, es decir, un país sin, digamos, sin suministro eléctrico, digamos, de este volumen de tiempo. Entonces, aquí, digamos, los primeros límites que pusimos a la generación eólica venieron debido, fundamentalmente, por temas de estabilidad. Hoy en día, bueno, pues estamos asistiendo, digamos, ha apuntado, y se verá, digo, tengo también, no sé si coinciden o no, pero del orden del 60% de la producción total de una hora ha sido suministrada con energía, digamos, eólica. Hoy en día, digamos, la contribución de la energía eólica a mantener las tensiones en el sistema, digamos, es solamente por una tabla, es decir, mantiene un coseno de fijo y les importa un rábano si el sistema tiene sobretensiones o no sobretensiones. Entran por horario, 8 de la mañana, me pongo a generar reactiva como un loco porque a mí me van a compensar con el 4,8% del valor, y digo, no, pero es que el sistema en este momento se está viviendo una situación de sobretensión importantísima y usted tendría que contribuir. Digo, ya, mire, o sea, bueno, hemos conseguido a través de cambios en algún real decreto, pues, o sea, que realmente se cambie ese coseno de fi, o sea, y que realmente, digamos, la generación eólica que siga las instrucciones del sistema reciba las mismas primas que recibirían de acuerdo a esa tabla, ¿no? O sea, es decir, somos contrarios a la tabla, pero, bueno, lo vamos consiguiendo, ¿no? Y otro de los factores limitantes para la integración de la energía eólica es la propia capacidad de la red. Es decir, no vale si un nudo tiene una capacidad de evacuación de 500, oiga, señores, no pongan 3.500, que vamos a tener un problema. Es decir, además, si esa energía es primada, a nadie le interesa, digamos, o sea, es decir, que fomentar que los promotores inviertan, digamos, en parques eólicos que luego no tienen, digamos, garantizada su evacuación porque la capacidad de la red es reducida. Entonces, o sea, los límites, y esto ha habido una guerra, digamos, de comunidades autónomas, que sus planes, digamos, de desarrollo renovable han sido muchísimo mayores que los que nos han dicho desde la Administración central, digamos, el único tema que han admitido han sido, porque nadie pensaba dónde está el recurso, nadie pensaba, pero, digamos, el único tema que se han admitido es la capacidad del sistema para integrar estas energías renovables. Si la red es insuficiente, no ponga usted mucha generación porque al final no la va a producir, ¿no? Es un poco el mensaje, otro de los límites que hemos, digamos, establecido, digamos, a la capacidad de conexión de energías renovables en el sistema, ¿no? Y, por fin, lo que apuntaba Ignacio, es decir, el hueco térmico, es decir, la demanda a menores de las energías renovables, implica que eso lo va a tener que dar, digamos, la generación convencional. Entonces, hoy por hoy en día, con la hidráulica, con la térmica, podemos seguir esas variaciones tan brutales que tiene que experimentar, incluso le añadimos variaciones de demanda, subidas de viento, etcétera, digamos, el resto del parque generador tiene que hacer frente, digamos, a esas variaciones, ¿no? Entonces, eso puede, teniendo en cuenta los gradientes térmicos que tienen sobre todo los ciclos combinados, que no pueden variar su producción por gradientes térmicos, ya digo, del rango de 5 megavatios por minuto, etcétera, pues puede imponer ciertas limitaciones al sistema, aparte de lo que pueden ser los servicios de balance, es decir, tener energías firmes para corregir los desvíos que se producen respecto a las previsiones y aparte de los problemas de inercias y de actuación de protecciones que se puede hacer si todo el sistema estaría dado por una energía que se conecta al sistema de manera no sincrona a través de electrónica de potencia, ¿no? Esos son un poco los límites técnicos que vemos al sistema y con esto, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, o lo que nos ha pasado, ¿no? En 2008 ya empezamos a ver este efecto, es decir, en este gráfico tenemos en la parte negra, es decir, la generación convencional mínima necesaria para garantizar los servicios del sistema, es decir, si tengo que subir generación, me la tiene que dar generación convencional, si tengo que tener inercias en el sistema para que actúe correctamente el sistema de protección, me lo tiene que dar la generación convencional, ¿no? En un día normal, aquí vemos, no solamente es la demanda, sino es la demanda más la capacidad de exportación y más la capacidad de bombeo, ¿no? Es el tope de energía asumible por el sistema, ¿no? Si sobre la energía convencional necesaria para dar servicios al sistema montamos, por ejemplo, lo que es el viento, pues nos quedaría el resto de las horas el hueco térmico, ¿no? Esto que en principio, bueno, pues eso es lo que pasa en la mayor parte de los días, pues, o sea, nos puede llevar a esta otra situación que es lo que pasa en abril, es decir, mínimo, imprescindible para dar servicios al sistema, si monto la energía eólica, si pongo aquí, excede, excede, digamos, claramente la capacidad de demanda y de exportación que tengo en el sistema. ¿Qué es lo que hacemos en estas actuaciones? Bueno, pues tenemos a través del Centro de Control de Energías Renovables la posibilidad de dar órdenes a los generadores, digamos, digamos, renovables, sobre todo eólicos, que reduzca la producción, es tirar energía. A nadie nos gusta, pero hoy en día, digamos, lo único que nos queda es este medio, y ya digo que es el único sistema de control que tenemos para mantener este equilibrio entre lo que se genera y lo que se consume, ¿no? Estimaciones a 2020, ya digo, con estimaciones del IDAE, que hablamos de 35.000 eólica, que, digo, no creo que los vayamos a alcanzar, ¿no? Entonces, implicábamos que en los estudios que hemos hecho, digamos, estamos hablando de verter entre el 1 y el 7% del recurso eólico. Es decir, con estas estimaciones de 35.000 eólica y 11.000 de, digamos, de solar, nos llevarían a, dependiendo de hidraulicidades, igual en la siguiente gráfica se ve mejor, esto es una simulación que hemos hecho a 2020 hora a hora, aquí es prácticamente lo mismo, lo único que lo que veíamos ahí en un día, pues esto es un año, en la que vemos en la parte gris la generación mínima necesaria para mantener los servicios del sistema, la hidráulica fluyente, la cogeneración, es decir, los mínimos del sistema, digamos, para hacer frente a esta cobertura, ¿no? Si hacemos un zoom de lo que nos pasa en estos momentos, pues vemos, digamos, que con la nuclear hidráulica, con generación solar, fotovoltaica, termosolar y viento, pues normalmente, digamos, esta es la demanda que viene en puntos y a la demanda le sumo, digamos, lo que es la capacidad de exportación y el bombeo, tendríamos como tope de energía admisible por el sistema la curva roja. Si me fijo con atención en este tema, lo que veo es que aquí, ya digo, si a la generación mínima que tengo en este momento supera a la capacidad de integración en el sistema, pues no me da otro remedio que verter esa energía, ¿no? Y a nadie le gusta verter una energía que, por otro lado, digamos, en principio está primada. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos pasa. Y si nos fijamos con atención, vemos lo que se ha apuntado antes, que cuál va a ser el nuevo modelo de generación que se necesita. Pues si una generación se necesita potencia, no se necesita energía, porque los ciclos, estamos hablando que van a funcionar del orden en el 2020, no vamos a llegar a 3.000 horas tampoco con los ciclos. Es decir, entonces, ¿qué es lo que me pasa aquí? Que la área blanca la tiene que dar, digamos, la generación convencional. Y entonces, lo que tengo que asistir aquí es que tengo que dar una orden de arranque, por ejemplo, a la una del mediodía, porque necesito cubrir estas tres o cuatro horas que vemos aquí en blanco y después decirle que pare. Eso, digamos, o sea, es decir, eso es el tipo de generación que se va a ser necesaria en un futuro. Es decir, una energía muy flexible, entendemos que con un bajo coste de instalación, porque si no nadie va a estar interesado en acometerla, digamos, o sea, y que sea capaz de entrar en el sistema de una manera rápida para quitarse de una manera rápida. Entonces, eso es un poco el tipo de generación. ¿Qué tecnología estamos hablando? Pues bueno, o sea, fundamentalmente, la hidráulica sería la ideal, pero yo creo que desarrollar en estos momentos, digamos, centrales de hidráulicas adicionales, pues creo que va a ser complicado. Podría ser una repotenciación de las que actualmente existen. La segunda tecnología que hablamos con mucho futuro desde nuestro punto de vista, si el mercado, ojo, si el mercado da señales, pues claro, hoy en día los bombeos están viendo que el spread de precios en valle en punta no justifica las inversiones. Entonces, bueno, pues o sea, creíamos que sería el bombeo. El bombeo nos permitiría incrementar los consumos en los valles, con lo cual, inverteríamos menos por haber un mayor consumo y, en segundo lugar, pues utilizar esa energía en las puntas, digamos, con una flexibilidad total y con un equipo, digamos, que permita este tipo de comportamientos. Bueno, ¿cómo hemos conseguido esto en red eléctrica? O sea, es decir, pues o sea, hemos creado un centro de control exclusivo para la gestión de renovables, tenemos monitorizado a toda la generación de más de 10 megavatios y, digamos, y hemos desarrollado una serie de herramientas, digamos, de análisis de estabilidad para ver cuándo la generación, digamos, es permisible y cuándo no es permisible por el sistema. Es decir, si lo que he dicho antes, si tengo un riesgo de perder en el sistema más de mil y pico megavatios, que es lo que me permite la interconexión, tengo que dar órdenes de corte, digamos, a la generación. ¿Cómo está estructurado el CECRE? O sea, bueno, ¿cómo está estructurado el sector eólico? Esto es una historia, digamos, que en principio consideramos de éxito, pero que no somos capaces de replicarla para el sector fotovoltaico. Tenemos 800 parques, están integrados en 25 centros de control, digamos, y cada uno de los centros de control están relacionados con el centro de control de red eléctrica, ¿no?, con el CECRE. Entonces, desde el centro de control, cuando ahí está el problema de que hay que reducir, damos instrucciones a los centros de control, digamos, de los parques, y los parques eólicos ya se encargan de repartir esa señal de que hay que bajar en un determinado, o bien a nivel país, o bien en un determinado nudo, porque hay una sobrecarga, a ciertos parques, o sea, esto ya es un criterio que queda, digamos, o sea, definido por la gestión de los propios centros de control, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la forma en la que está estructurada la gestión. Fotovoltaico, pues tenemos más de 60.000 parques, o sea, granjas fotovoltaicas, normalmente están conectadas a la redistribución, hay un desconocimiento bastante fuerte, digamos, de lo que son las, de menos de un megavatio, hemos conseguido de que todo lo que sea más de un megavatio sea visible por el operador del sistema, y todo lo que sea más de 10 que esté integrado en un centro de control, que pueden ser estos o otros que se creen los fotovoltaicos, ¿no? Intentamos replicar el esquema en el sector fotovoltaico, porque si no, vamos a ver una energía ya que tiene más de 5.000 megavatios en el sistema, digamos, o sea, es decir, tenemos que tener un conocimiento para gestionarla, no se puede gestionar algo que no se conoce, ¿no? Es un poco el mensaje, con lo cual la primera cosa que estamos transmitiendo a los, digamos, representantes de asociaciones fotovoltaicas es, oiga, hágase usted visible para el operador del sistema, que será bueno para todos, ¿no? Bueno, ¿cómo se ha conseguido integrar 21.000 megavatios eólicos actuales? Yo me acuerdo que en el, yo he sido director de operación entre el año 2000 y 2005, en 2001, el que la, digamos, la directora entonces que ocupaba mi puesto, me mandaba todas las noches un mensajito que me decía, Luis, esta noche vamos a tener 2.000 megavatios de viento, eso es ingestionable. Bueno, hoy en día, digamos, hemos integrado, tenemos producciones de 16.000, 21.000, ¿cómo se ha conseguido? Digo, éxito de todos, o sea, porque el riesgo fundamental era que los generadores, ya digo, no estaban adecuados para soportar faltas, se desconectaban, entonces ese era un poco el riesgo. Bueno, pues, o sea, fruto también del apoyo del regulador se ha conseguido de que la generación que estaba instalada de esa manera hiciera un retrofitting y que actualmente las máquinas soporten huecos. De los 21.000, prácticamente han quedado 1.000 megavatios sin adecuarse al hueco porque el coste era superior casi casi al coste residual del molino, ¿no? Con lo cual, bueno, entendemos de que esto es perfectamente gestionable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe, qué es adecuarse al hueco? Bueno, pues, se definió, este es el hueco, uno es el 1 por unidad de la tensión, digamos, si hay una falta en el sistema, cuando hay una falta, una rama toca una línea o tal, se produce una bajada de tensión, digamos, y lo que tienen que soportar los generadores eólicos es que si en el punto donde están conectados la tensión no baja del 0,2, es decir, si el sistema, una falta le mete, o sea, hay una baja de tensión que nos mete en el área azul, digamos, el generador eólico tiene que quedarse conectado, ¿no? Son 0,5 segundos y esto es un segundo, ¿no? Es decir, faltas que caerían en el área azul, es un poco la adecuación al hueco que ha hecho el sector eólico, tiene que mantenerse conectado, digamos, con faltas que lleven la tensión de la red en su punto de conexión a este valor. Si cae por fuera, lógicamente, se pueden desconectar, Esto ha sido un poco el cambio fundamental, ya digo que esto es el procedimiento 12 de 3, obligó ya que toda la generación nueva tendría que venir adecuada para soportar esto y luego daba unos incentivos a la generación insistente en ese momento que eran 13.000 megavatios, estamos hablando del año 2008, a cobrar, pues, una cantidad determinada si adecuaban, digamos, la máquina para soportar los huecos de tensión que se produce en el sistema y ya digo, faltas en el sistema, pues, o sea, tenemos del orden de entre 1.500 y 2.000 faltas monofásicas, con lo cual, digamos, que son elementos que ocurren, Bueno, hay un procedimiento de certificación y verificación de que la máquina soporta el hueco y a partir del Real Decreto 661 y el Real Decreto 1565 de 2010, pues, bueno, nos han permitido que por lo menos contribuyan en parte al regular de la tensión, digamos, por factor de potencia, ¿no? Ya digo que esto es otro tema que creemos que hay que mejorar, ¿no? Digamos, hemos conseguido que toda la generación de más de 10 megavatios está adscrito a un centro de control, digamos, y que nos envíen las telemedidas en tiempo real, con lo cual, tenemos conocimiento en todo momento de lo que está generándose. Bueno, a corto plazo, ya digo, estamos, o sea, el procedimiento 7.5 acaba de ser recientemente aprobado y lo que implicaría ya sería un control de tensión, digamos, en que si la tensión del sistema sube por encima del 1%, las plantas absorban y si la tensión del sistema cae por debajo del 0.9%, las plantas, digamos, o sea, las plantas sobre todo conectadas con la energía a través de electrónica de potencial sistema, es decir, las no síncronas que sigan esta curva, digamos, de generación y de absorción de reactiva. Y en cuanto a los valores que se exigen, bueno, pues la tensión es 1, tienen que tener el 15%, o sea, decir, una máquina que tiene 100, bueno, por un megavatio, tendría que tener la capacidad de generar 0.5 megabares y de absorber 5 megabares cuando la tensión del sistema es en 1. Cuando la tensión del sistema es 1 con 1, prácticamente solamente absorber y cuando la tensión del sistema es en 0.9 prácticamente el 0, el generar un megabar. Bueno, ¿qué requisitos prevemos? O sea, si esto sigue así, es decir, hasta ahora nos hemos defendido para integrar 21.000. Si queremos hablar de 35.000 eólicos y 11.000, o bueno, 11.000, de los cuales 7.000 serían fotovoltaicos, porque la generación termosolar al ser síncrona se comporta, digamos, de la manera a la que estamos acostumbrados a gestionarla, no, pero digamos, o sea, tendríamos la posibilidad de tener, pues en total unos 40.000 megavatios de potencia conectado al sistema a través de electrónica de potencia, frente a demandas de 20.000. Si a eso le ha ayudado, es decir, 40.000, bueno, vale, que no se produzcan, digamos, le añadimos los 7.000 nucleares, es decir, nos podemos encontrar con situaciones en las que va a haber un excedente de generación brutal, digamos, que no vamos a poder gestionar el sistema. Para lo cual, bueno, pues se han pedido nuevos requerimientos, nuevos requerimientos, digamos, a la generación que se instale a partir del año 2013, que todas las plantas futuras, digamos, de 10 megavatios, no solamente eólicas, sino fotovoltaicas, estén en centro de control y, digamos, y de cara a futuro, pues se está desarrollando dentro de ENSOE, que es la Asociación de Teseos Europeos, un grid code, o sea, para Requirement from Generators, que ha sido puesta información pública en los meses pasados y va a ser un poco la guía en la que se van a traducir los requerimientos a los generadores en un futuro, porque al ser guía europea, los países tendremos que transponer las posiciones que vayan. ¿Qué es lo que se está pidiendo a los nuevos generadores? Ya digo, 40.000 megavatios basado en electrónica de potencia, fundamentalmente eólica y fotovoltaica. Los requisitos, bueno, pues que, primero, que se mantengan conectados con variaciones de tensión inferiores al 20%, es decir, que si en un punto determinado hay una sobretensión del sistema, que no se desconecte el generador por una subida de tensión del 20%, ¿no? Segundo, que mantengan frecuencia entre 47,5 y 51, y en segundo lugar, pues que se mantengan conectados con niveles de tensión del 0,9 y el 1,15, ¿no? Es decir, que esto es un poco de un cuadrito, yo que el detalle está puesto en el procedimiento de operación 12-3 y, bueno, eso puede ver con mayor detalle en las transparencias o la documentación que dejo, ¿no? En tercer lugar, que cuando la tensión del sistema sea superior a 1, tengan capacidad para absorber reactiva y cuando en situación de falta la tensión del sistema caiga e inyecten reactiva asimilando su comportamiento de la mejor manera posible a una generación, digamos, síncrona, ¿no? Entonces, aparte, el hueco, vemos aquí, si recordamos el hueco anterior, se ha añadido, digamos, que aguanten del orden de 100-150 milisegundos un cero de tensión en el punto donde se produce, ¿no? Y vemos que, con esto, digamos, una falta, digamos, si tiene que aguantar el cero, la falta se vería en toda la zona roja y haciendo el símil de lo que ha hecho antes en Galicia, una falta aquí, pues prácticamente se llevaría en una producción eólica importante, se llevaría los 4.000 megavatios que están en Castilla y León más parte de los 4.000 que están en Galicia, es decir, que si soportan perfectamente el hueco, es decir, nosotros pondremos menos límites, digamos, a la integración de energía eólica al sistema. Y, por otro lado, pues esto es pedir peras al hormo, es decir, que contribuyan a la regulación frecuencia-potencia. Lo único que sí hemos dejado margen de que, o sea, sabemos que para bajar pueden, regulación-frecuencia, si la frecuencia del sistema es elevada, pueden reducir producción, pero lo que no pueden hacer es aumentarla. O sea, aumentar generación, si no estaríamos en un punto ineficiente, no estaríamos tirando viento de manera permanente si podían aumentar la producción en los parques eólicos, sobre todo. Con lo cual, digamos, es decir, si no pueden, o sea, hay unos requerimientos, pero dicen, oiga, si usted no lo puede dar, lo puede contratar a otros medios que serían, digamos, de generación del régimen convencional que se han dispuesto a ofrecerla. Bueno, voy... Esto en cuanto en cuanto a la producción de régimen renovable y cómo hemos gestionado y qué es lo que prevemos a 2020. ¿Qué es lo que nos pasa en 2030? Pues en 2030, entre el 20 y el 30, existe, digamos, un hito importante, que prácticamente todo el parque nuclear español acaba sus 40 años de vida. Entonces, es decir, ahí va a ser un punto importante que habrá que tomar, es decir, qué hacemos con la nuclear, vamos a un modelo como el alemán que decide parar las nucleares o vamos a prolongar su vida útil, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro punto de vista, como podría dar el sistema, es decir, que el alargamiento de la vida útil nos parece una medida adecuada para no perjudicar el esfuerzo realizado en la reducción de gases de efecto invernadero y una dependencia al exterior. Pero bueno, esto es un... O sea, es decir, que nosotros gestionaremos los que nos toque y los que tienen que tomar la decisión, pero que sí va a ser un hito importante que en la década 20-30, digamos, o sea, se acaban las vidas las centrales nucleares y a ver qué es lo que pasa con ellas, que van a ser cerca de 8.000 megavatios que hay en el sistema, ¿no? Y cómo se va a suplir esa generación. Ese es un hito importante. Después, bueno, pues creemos que la visión a 2030, como ha apuntado Ignacio, va a ir por un desarrollo todavía importantísimo de lo que es la generación de energía renovable, digamos, y lo que tendremos es que continuar con las medidas para la contención del consumo y disminución de las gases de efecto invernadero. Por lo cual, bueno, pues los estudios que se han llevado a la Universidad Politécnica de Cataluña creo que pueden venir bien, ¿no?, de saber, estar en contactos con ellos para ver cómo va, en qué horizonte se puede prever, digamos, medios de generación con captura. Nuestras previsiones son que son a más de casi 20 años vista, no sé si estoy equivocado, o no, digamos, qué pasa con las nucleares y renovables seguro que es lo que va a pasar en el horizonte de generación 2020. Desde el lado de la demanda, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues, o sea, es decir, están apareciendo, digamos, nuevas cargas, ¿no?, como puede ser el vehículo eléctrico. En segundo lugar, creemos que hay que concienciar al consumidor, digamos, a hacer, o sea, actualmente la demanda es claramente pasiva, siempre hemos visto que todos los problemas o los servicios que necesita un sistema eléctrico para funcionar tienen que ser dados desde el lado de la generación, bien, la demanda es completamente pasiva. La única herramienta que tenemos es la interrumpibilidad que la dan los grandes clientes, pero, digamos, el consumidor doméstico es completamente pasivo. Entonces, la idea es concienciar al consumidor que no es lo mismo consumir, o sea, un dato solamente, que esto es otro dato que me gustaría, otro mensaje. Es decir, durante un año solamente 300 horas, durante 300 horas, se necesitan 5.000 megavatios de potencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo con medidas de gestión de la demanda logro reducir los consumos en esas 300 horas, tendría que dimensionar un sistema para 5.000 megavatios, que son 5 nucleares menos, con las correspondientes infraestructuras necesarias para garantizar el suministro. Es decir, que hay un pico, y que solamente se da coincidiendo con olas de frío, que solamente se da durante 300 horas, que realmente no sé cómo, pero, digamos, hay que tratar entre todos de evitar que por 300 horas tengamos que dimensionar un parque generador por más de 5.000 megavatios de energía. Es otro de los mensajes. Creemos que el consumidor tiene que ser activo, para lo cual, digamos, las medidas que creemos es que le tiene que llegar información. Hoy en día, digamos, está lanzada una campaña de contadores horarios, digamos, en la que, bueno, o sea, también no va a la velocidad que nos hubiera gustado. O sea, según la CNE, tenían que haberse sustituido los 28 millones o 26 millones de contadores domésticos a 2018, el 30%, lo cual quería decir que en estos momentos tendríamos que tener el orden de 6 millones, o sea, 7 millones cambiados, y creo, bueno, pues, o sea, que si llegamos a los 600.000 con Málaga Inteligente, la campaña que se ha lanzado también en Bilbao, el corredor de Lenares, o sea, que son campañas que se lanzan a bombo y platillo que afectan, pues, a 200.000 suministros o lo que fuera cuando no vamos a llevar, o sea, desde nuestro punto de vista, si miramos el programa de la CNE, tenía que haber 6 millones y si cerramos el año con uno, yo creo que vamos, que nos matamos, o sea, por eso, las inercias del sistema yo creo que son, este sistema no se lo comentamos el otro día, pues, entre 8 y 15 años, pues, son las inercias que tiene el sistema, desde que adoptas una solución hasta que se hace realmente operativa, se traduce, bueno, los ciclos de inversión del sistema, yo creo que están en este orden, entonces, ¿qué medidas tenemos? O sea, si se cambian los contadores horarios y el consumidor doméstico ve, simplemente hay estadísticas hechas por la Agencia Internacional de la Energía que simplemente sabiendo cómo se consume horariamente cada uno, digamos, simplemente al ver la forma de curva y sabiendo qué medidas puedes tomar para optimizar o mejorar tu consumo, se ahorra un 8%, sabiendo cómo se consume. Entonces, otra idea de primero es información, es decir, que nosotros claramente fomentamos el desarrollo del contador horario, pero ya digo que hasta 2018 me imagino que no será una realidad. Dos precios que al consumidor, ya lo he dicho antes, le llegue la señal del precio horario. No es lo mismo consumir a las 7 de la tarde de invierno que a las 2 de la mañana de un verano. Es decir, el precio se puede hasta duplicar, el precio de la energía. Es decir, que sepa el consumidor o que pague el consumidor lo que realmente cuesta en el momento que se consume, no que me dejan un valor mensual o bimensual y yo por todos los kilovatios, independientemente de cómo nos consuma, pago lo mismo. Entonces, otra de las señales que creemos que va a ser necesario en un futuro va a ser, digamos, o sea, que le llegue al consumidor la señal de precio. Tercero, bueno, o sea, ver qué automatismos de corte y mejora se puede introducir en los hogares domésticos. Hay gente que estaría dispuesto, digamos, a prescindir una hora del aire acondicionado en su casa contra una reducción de tarifa. Es decir, si él tiene un automatismo que recibe una señal del operador del sistema o del operador, del gestor de la redistribución, digamos, que se retire del consumo y decir, oye, a mí, si me tira usted el frigorífico una hora, tampoco me causa tanto... O sea, es decir, creemos que ese es otro campo de mejora y luego, por sumir la regulación, ¿no? Que digamos que dé señales también, o sea, la regulación, esto, el tema de los precios, pues claramente tiene que haber una actividad de una acción del regulador. Desafíos de la demanda, bueno, el coche eléctrico, o sea, decir, qué es lo que estamos intentando, que controlar, digamos, los consumos eléctricos, que no se produzcan en la punta, que esto implicaría, no sé si, como hablo tan deprisa, es decir, el vector básico para el diseño o el tamaño de un sistema es la potencia, no es la energía, es la potencia. Es decir, como es un bien no almacenable, es decir, el sistema tiene que estar capacitado, digamos, para dar la máxima potencia del año en un instante determinado, digamos, o sea, es decir, tiene que estar sin restricciones. ¿Qué implicaría esto? Pues si ponemos el símil de la salida de vacaciones de 1 de agosto, es decir, que el sistema de carreteras que tuviéramos que tener tendría que ser capaz de evitar cualquier tipo de atasco, cualquier tipo de atasco, digamos, en cualquier situación del año, coger las puntas, es decir, ¿eso qué implicaría? Pues, o sea, triplicar, cuadruplicar la red de carreteras, bueno, pues eso es un poco lo que tratamos de evitar. Es decir, como la variable fundamental es la potencia, señores, es decir, si supongamos que el funcionamiento, si no tomáramos ningún tipo de medida, sería que cuando llegáramos a casa, si está masificado el coche eléctrico, cuando llegamos a casa conectamos el vehículo eléctrico, con lo cual, en invierno, o sea, es decir, justo es donde se produce la punta, con lo cual, digamos, nos llevaría a una ineficiencia de que tendríamos que desarrollar todavía, digamos, irían contra el sistema. Si esto lo consigo, que se haga, digamos, por reloj y a las 12 de la noche veríamos unos picos importantes que entraría toda la carga durante el mismo momento y cuando ya están, digamos, llenándose las baterías, pues se desconectarían. Pero creemos que la manera más eficiente es hacerlo de una manera inteligente, que haya conexión entre el punto de recarga y el gestor de redes de tal manera que reciban instrucciones de cuándo se puede encargar y con qué cantidades. Esto es un poco lo que estamos intentando hacer con el vehículo eléctrico. Simplemente un dato, decir que el sistema eléctrico actual no requeriría ninguna inversión adicional en generación ni en infraestructuras para alimentar hasta el parque un parque de 7 millones de vehículos. Si se hace de esta manera, lógicamente, si se hace de esta, si se carga en la punta cuando más daño hace en el sistema, de luego no, de luego habría que presentarse nuevas infraestructuras por este carga. Esa es un poco la imagen que queremos transmitir desde el lado de la demanda habría que contribuir a llenar los valles y a planar las puntas. El bombeo, fundamental, el bombeo, pues o sea, si consumen el valle y luego lo ceden en la punta, o sea, es un poco otro de las medidas. Tenemos una curva realmente eficiente. Cuanto más la planemos, más eficiente tendremos y, digamos, cubriríamos, si esto fuera en el óptimo, fuera un rectángulo, sería cuando hubiéramos alcanzado durante las 24 horas del día, sería cuando hubiéramos alcanzado, digamos, el óptimo de consumo, o sea, aplanar completamente la curva de carga implicaría unos menores costes de generación. ¿Sistema eléctrico del futuro? Bueno, pues o sea, volver a incidir en los mismos temas. Creemos que el almacenamiento con esta capacidad limitada que tenemos de interconexión, pues va a ser una de las medidas súper importantes, el desarrollo de las interconexiones internacionales, el uso óptimo de los activos, es decir, cada vez es más difícil hacer una infraestructura de red, yo creo que no solamente en este país, en todo el mundo, y sobre todo en toda Europa, no puedo hablar de todo el mundo, pero, digamos, cada vez es más difícil hacer nada, con lo cual nos va a llevar a utilizar lo que tenemos al límite de sus posibilidades. Luego tenemos, o sea, oye, pues no cabe duda que tenemos que dotarnos de la capacidad de gestionar de todas las opciones de generación y almacenamiento que dispongamos. La calidad va a ser cada vez más exigente el consumidor y va a permitir menos, o sea, no va a permitir ni una en lo que se refiere a calidad de suministro, lo estamos viendo ya. Anticipar y responder a las perturbaciones de manera activa, es decir, digamos, o sea, esperar a que pase y tal, o sea, aquí las redes inteligentes van a tener un futuro, creemos, claramente, digamos, favorecedor. La resistencia, otro de los temas, o sea, que preocupa bastante es los ataques físicos a las instalaciones y cibernéticos a los centros de control, es otro de los temas en el que tendremos que protegernos, Hace poco recibíamos la visita de un israelita en la que nos decía que, bueno, pues estaba diciendo que esto cada día cobra más interés, defender los ordenadores que tenemos, los operadores de redes, de los ataques cibernéticos, ¿no? Participación activa a los consumidores, sobre todo en campañas de concienciación y facilitador de nuevos productos y servicios. Todo esto va a ser, ya digo, a través de una red, digamos, cambiante. ¿Qué es lo que estamos viendo? Para monitorizar, estamos atendiendo ya un despliegue, tenemos instaladas 32 PMUs, o sea, digamos, unidades de medida fasorial que en vez de hacer ahora lo que hacemos es captar prácticamente a alguien que ha visto nuestro centro de control para saber el estado de un sistema, lo que captamos son 80.000 datos cada 4 segundos y 120.000 estados de interruptores y seccionadores. Con eso, lo que nos hacemos es, como lo decimos, cada 4 segundos calculamos la foto de generación, la foto de consumo y es como conocemos si está igualado o no está igualado lo que se genera con lo que se consume, ¿no? Es un poco más complicado, pero digamos, es decir, ¿qué es lo que hacemos? Con esos datos que solamente cojo tensiones y flujos de activa y reactiva tengo que calcular, digamos, módulos de tensión y ángulos de tensión para saber el estado del sistema, ¿no? Entonces, eso me lo da directamente el PMU. El PMU, o sea, ya son, digamos, unidades que están instaladas incluso en las protecciones actualmente que estamos utilizando en las que ya no tengo que estimar el estado del sistema sino que tengo la medida directa desde campo. Es decir, voy a ver realmente cuál es la tensión y con su módulo y ángulo y voy a saber, digamos, los valores de, digamos, también de activa y de reactiva, ¿no? Es decir, a través del desarrollo de las PMUs. La red de futuro va a implicar un desarrollo importante del HVDC, es decir, de la corriente continua, para grandes transmisiones de energía a grandes distancias. Cada vez va a ser más, o sea, yo siempre he contado el chiste a la gente de mi organización que digo que nuestro objetivo fundamental en el futuro va a ser engañar a Kirchhoff, es decir, los FACs, o sea, es decir, nos van a permitir, digamos, controlar los flujos, es decir, tenemos que engañar a Kirchhoff como sea, digamos, el control de tensión mediante los elementos de electrónica de potencia, creemos que esto también va a tener un desarrollo importante en el futuro y de una estructura tradicional y centralizada se va a pasar un sistema distribuido, antes hablábamos de las microredes, cómo se va a gestionar todo esto, esto va a ser una complejidad de gestión realmente importante, digamos, y vamos a ver en definitiva lo que prevemos en un horizonte no de muy largo plazo pero que vamos a tener que utilizar las infraestructuras actuales, líneas, subestaciones, interruptores y tal, digamos, pero con un sistema de monitorización y control más avanzados que nos permitan operar esas instalaciones más cerca de sus límites, ¿no? Bueno, en cuanto a control de flujos por los FACs, lo que son las compensadoras, los compensadores serie de las líneas o bien condensadores controlados por tristores, en la tecnología FACs creo que hay una, digamos, hay un glosario de términos que no entrarían ni creo ni en 15 páginas, o sea, es decir, esto hay cantidad de cosas que se llevan mucho tiempo hablando de ellas pero que realmente, digamos, que somos bastante paquidermos a la hora de ser innovadores en el sector eléctrico, es decir, todos los elementos, se habla de FACs desde casi casi cuando yo tenía pelo, digamos, pero, digamos, instalados ahora, ahora estamos intentando colocar alguno, digamos, o sea, lo que nos gustan son los amperios gordos en el sector y si para controlar el flujo el único elemento o máquina electrotecnia déjate de electrónica electrotecnia, trafos, desfasadores, punto, pelota, son las máquinas, digamos, más grandes que transformadores y es lo único que estamos instalando en el sistema porque la electrónica, sí, todo el mundo habla de ello pero ¿quién está dando pasos en esto? ¿Quién es el primero? Aquí experimentos con gaseosa, es decir, nosotros primero que se prueben otros joder y luego vamos detrás, ¿no? O sea, decir que, pero bueno, creemos que es el futuro y desde mi dirección estamos fomentando bastante el desarrollo de estos equipos, ¿no? Capacidad dinámica de la línea, es decir, oye, monitorización, la capacidad real, si la capacidad de una línea depende fundamentalmente de la climatología y sobre todo del viento, si puedo monitorizar el viento que hay en la línea en tiempo real, pues podré calcular la capacidad real en ese momento de la línea y no limitarme a un valor claramente conservador. Y luego, bueno, pues todo lo que es el protocolo de comunicación 61-850 y de automatización de las subestaciones en las que unas protecciones independientemente del fabricante que sean, se puedan comunicar con las otras y a su vez entre los diferentes centros de control y el Centro de Control Eléctrico Nacional. En cuanto a la red HVDC, pues ya estamos dando los primeros pasos, es decir, ¿cómo vemos el futuro? Pues que se va a existir, es decir, si estamos hablando de las dos tendencias que hay, igual me paso, digamos, la supergris, o sea, decir, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Digamos, ¿a qué modelo de red vamos a tener en el futuro? ¿A grandes redes basadas, por ejemplo, en el Plan Solar Mediterráneo de instalar 25 gigavatios, o sea, 25.000 megavatios en el norte basados en, sobre todo, solar, digamos, para traer esa energía renovable al centro de Europa o, digamos, o, digamos, evacuar las grandes generaciones como los 35 gigavatios que están previstos ya en el mar del norte y en el mar báltico, digamos, de energía eólica, energía offshore y transmitirla a través, ¿cómo transmitimos esos volúmenes tan importantes de energía a través de grandes distancias? ¿No? Es decir, la red actual no lo permite. Entonces, tenemos que, estamos pensando, digamos, que para, si esto, alguno de estos proyectos se realiza, o sea, este es el de la European Climate Foundation, que, ya digo, actualmente tenemos 1,4, estaban hablando de un futuro de red europea en la que aquí ponen 47.000 megavatios. Hoy tenemos 1.400. Es decir, que si hacemos caso a estos desarrollos, o sea, va a ser necesario transmitir grandes potencias. Estas son ideas, digamos, yo la única que me creo es más bien esta, que es la que estamos trabajando en ENSOE, que es en la asociación de TSEOs, en la que va a haber, digamos, una red y los primeros pasos ya se están dando, que es acceder a la energía del mar del norte, ya están conectándose, digamos, en continuo a los alemanes con tierra, digamos, están los holandeses, hay proyectos muy importantes, ya hemos visto en prensa, de conectar Escocia, están conectados los noruegos, aquí se va a formar una estrella en un plazo de tres o cuatro años, basado sobre todo en corriente continua, que para mí creo que va a ser el embrión de lo que va a ser la futura red europea, ¿no? Sobre todo, una red superpuesta a la actual de corriente alterna, va a ser una red en continua, ya no digo soterrada porque el coste sería realmente creo que es inviable, pero creemos que para transmitir estos volúmenes de energía lo que va a hacer es hacer dos anillos, o sea, uno, digamos, de energía aólica más del norte más báltico y otro alrededor del Mediterráneo que recoja sobre todo la energía solar que se puede dar en los países, digamos, africanos, digamos, del Mediterráneo, Entonces, y a partir de aquí, pues, ¿qué conexiones tenemos que hacer en esta red? Ya digo, llevando estructuras parecidas a estas para llevar grandes volúmenes de energía de un sitio a otro, ¿no? Esto es un poco lo que se habla, esto es un modelo que se habla de la red en un futuro o, digamos, el otro modelo es el basado en la superdiz, es decir, en microredes, en islas, digamos, o sea, aisladas a nivel de pequeños consumidores que tengan energías renovables, que se puedan conectar unos a otros, que se den apoyos unos a otros, es el otro modelo, pero yo digo que aquí, normalmente soy optimista, pero aquí soy claramente pesimista, viendo que colocar unos contadores, que es una tecnología que debe costar menos de 50 euros y instalada, no sé si 150, nos va a llevar hasta el 2018 con una cosa que, pues, o sea, hablar ya de lo que es un desarrollo brutal de energías renovables, que las islas tengan control de frecuencia para ver cuándo son otros suficientes o cuándo necesitan el apoyo de otros, yo creo que esto es, o sea, esto es la bola de cristal del futuro, para mí, este modelo, yo veo más bien por, en principio, que se, yo veo los dos, claramente, o sea, uno por un desarrollo de una red importante para ver ese trasvase de energías renovables del norte de Europa y del norte de África, digamos, hacia el centro de Europa y, por otro lado, pues, que se den pasos, digamos, cada vez en, digamos, en hacer microredes, o sea, en una gestión, digamos, mucho más atomizada de lo que es la operación del sistema, ¿no? Bueno, esto es lo que he dicho antes de los, bueno, solamente incidir, ya que estamos en Cataluña y por ser un poco polémico, digamos, decir que, que hemos hecho, que estamos haciendo ahora, estamos hablando de que la red HVDC, como la entendemos, ¿no? Es decir, una red, digamos, conjunta con lo que es basada en corriente continua pero que va a estar a un nivel superpuesto sobre la red actual de 400 kilovoltios que es el estándar europeo de manera similar a que la red de transporte está por encima de la red de distribución. Es un poco la visión que tenemos de que va a haber esta red superpuesta sobre la red sistema de 400 kilovoltios actual. Digamos, va a estar fundamentada, ya digo, en corriente continua en equipos basados en electrónica de potencia, es decir, con invertidores, digamos, y cables de corriente continua es necesario desarrollar sistemas de protección para una red mallada, digamos, en corriente continua que veremos a ver cómo lo desarrollamos y a ver qué diseños o qué criterios de seguridad se van a utilizar en esa red porque actualmente como es el sistema, digamos, el sistema sincrono cuando falla una línea automáticamente el flujo se distribuye por otra en continua, ¿no? En continua cuando tú le marcas, digamos, una consigna a la corriente continua si hay una falta se abre y el resto del sistema no actúa. Eso cómo actuaría sobre la carga. Es decir, hay que, otro desarrollo importante es ver cómo se puede gestionar una red de continua, digamos, una supergrid de continua. Hoy en día el interruptor de corriente continua todavía no es una realidad. Yo he estado en presentaciones en las que los tecnólogos dicen que sí, que ya, que tal, pero, digamos, hoy en día para interrumpir tengo que pasar a corriente alterna, interrumpo y luego, o sea, decir, no hay un interruptor propio de corriente continua y segundo, tampoco puedo hacer una red mallada si no hay un interruptor de corriente continua no puedo hacer una red mallada, digamos, basada en corriente continua. Hay que utilizarse en punto a punto, tecnologías punto a punto. Es decir, aquí es un ejemplo para un corredor de 2.000 megavatios que es el estándar que está hablando de cada uno de esos trazos que hemos visto de superdice en Europa. Digamos, que tenga una capacidad de 2.000 megavatios si lo quiero hacer en corriente alterna tendría que ir a tensiones superiores a 500 kilovoltios de alterna y, digamos, necesitaría corredores, o sea, dos circuitos como mínimo y corredores de más de 100. Si luego, en aéreo y en continua, digamos, solamente necesitaría dos conductores y 50 metros de pasillo. Es decir, para transportar la misma energía necesito mucha menos infraestructura. ¿Qué hemos hecho ya? Pues hemos inaugurado este año, o sea, al final del año pasado se inauguró el enlace entre la península y Baleares. Está basado, digamos, en un enlace, digamos, ¿por qué? Es un enlace que nos permitiría un bipolo, digamos, en el que pueden ir 200 megavatios por aquí y otros 200 megavatios por aquí y el retorno sería por tierra. Es decir, tendremos una interconexión con el sistema robusto con el objeto de reducir los costes de producción en las islas que los medios de generación por razones de escala son muchísimo más caros que los medios de producción en la península. Es decir, en las islas, como tienen menores consumos, tienen que irse grupos y los sistemas tienen que aguantar el fallo de grupo. Lo normal es que los grupos no estén dando los 200 megavatios en las islas, tanto en Canarias como en Baleares, lo normal. Entonces, es decir, porque el fallo de un grupo, digamos, si no me tiraría toda la isla. Entonces, el producir con estos medios de generación más pequeños es bastante más caro que producir con un ciclo combinado de 800 megavatios. Entonces, al unir los dos sistemas, aparte de que damos mucha más seguridad a, digamos, de consumo, de garantía de suministro a las islas, reducimos los costes de producción que claramente en unos años, digamos, compensan el coste de la instalación. Es decir, simplemente por reducción de los costes de producción. Todo lo demás serían ventajas adicionales. Más seguridad en las islas, de los sistemas aislados, reducción de emisiones de CO2, reducción de la energía no suministrada, digamos, sería un sistema mucho más seguro al evitar que un fallo de un único generador tire una isla, como ya nos ha pasado en Canarias, que llevamos ya 9 ceros. Pero bueno, habrá que mejorar todo esto, ¿no? Y, digamos, una mejor regulación de potencia al contribuir, digamos, los medios de generación de la península sobre la isla. El enlace HVDC con Francia. Bueno, esto ya llevábamos prácticamente más de 25 años sin, digamos, una nueva instalación que cruza el Pirineo. Esto, no lo digo, nos limita a 1.400 en ambos sentidos. Entonces, lo que está en la planificación en estos momentos es el desarrollo de un corredor, o sea, son 60 kilómetros, que va a unirse a Antallogaya con Baisas, este corredor, digamos, o sea, esto nos va a permitir pasar de 1.400 a 2.800, nos va a permitir duplicar la capacidad que tenemos en estos momentos, ¿no? Esto, digamos, está construyendo en estos momentos, digamos, va a ser en continua y va a ser soterrada. Es decir, el coste, pues, una línea soterrada cuesta como mínimo diez veces más que una aérea. Pero, digamos, ha sido la única manera, digamos, de hacer algo nuevo que cruce los Pirineos, entonces, bueno, este es un proyecto que va a implicar, o sea, pues ya digo, va a pasar de los 1.400 a los 1.800, pero, digamos, los circuitos van a ser un 2 por 1.000, digamos, va a intervenir, o sea, está hecho, digamos, en tecnología VSC, la tecnología VSC, hay dos tecnologías en continua, uno que es la clásica que lleva bastante tiempo experimentándose en sistemas como Brasil, como han puesto los chinos para transmitir 6.000 megavatios de una esquina a otra de China, digamos, es una tecnología que ofrece muchas más restricciones desde el punto de vista de operación que esta otra, digamos, que es la tecnología VSC, está basado, digamos, en los esquemas de corte de la onda tensión, digamos, y te permite, o sea, te permite no solamente controlar el flujo de activa, sino que te permite, digamos, controlar también la reactiva que necesites en la zona, es decir, es un doble control, o sea, desde un punto de vista de operador es comparar, pues, a un Ferrari contra un Renault, y no tengo nada contra Renault, o sea, pero vamos a decir que desde un punto de vista el ir a la tecnología VSC implica, digamos, unas mejoras de operación realmente importantes porque nos permite controlar no solo activa y reactiva, nos permite lanzar sin necesidad de tener tensión en ambos lados, tensión de un sitio a otro, es decir, que presenta una serie de ventajas. Bueno, o sea, esto en concreto pues igual nos permitiría, es decir, como si lo hubiéramos hecho con tecnología clásica, no hubiéramos podido energizar, por ejemplo, Gerona desde Francia. En cambio, con esta nueva tecnología sí la podemos lanzar, digamos, en el caso de que haya un incidente que se vaya todo este sistema y que deje el norte de Gerona sin suministro, nos podíamos colgar de la red francesa con este sistema, cosa que con la tecnología continua no lo podríamos hacerlo. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Bueno, eso ha sido, digamos, en cuanto a los desarrollos que están ya en marcha, ya digo, ¿cuándo va a ser esto una realidad? Estamos hablando de 2014. 2014, la instalación la pensamos poner en servicio, la de Baleares, la conexión Península-Mallorca ya está en servicio, lo único que nos queda es definir la metodología de mercado. Digamos, esto es otro FAX que vamos a colocar, o sea, simplemente esto es una cosa desde un punto de vista eléctrico muy sencillo, son, digamos, reactancias en serie que dependiendo de cómo voy metiendo en la línea, pues pondré a controlar los flujos, Este es un proyecto que se va a poner, digamos, en servicio, creo que es en el año 2014 en la Magallón-Entre Ríos, digamos, un proyecto que estamos haciendo ya de aplicar la electrónica de potencia para controlar los flujos. En cuanto al almacenamiento, bueno, pues aparte de las tecnologías que hemos hablado de aire comprimido, de química y tal, los bombeos, ya digo que somos claramente almacenar y generar sobre todo el bombeo, pero digamos, hay otro desarrollo importante de las tecnologías, si bien hoy en día el precio las hace disuasorias para ponerlas en cantidades industriales. Este es otro proyecto, digamos, que estamos ahora, lo vamos a poner en servicio a finales de este año, es una batería de un megavatio que va a permitir verter ese megavatio durante tres horas, es decir, un megavatio de potencia y tres megavatios hora en energía. Bueno, esto cuesta entre tres y cuatro millones de euros para que nos hagamos una idea de lo que cuesta hoy en día el almacenamiento electroquímico, sobre todo en cantidades industriales. Bueno, esta va a ser un poco la instalación, se va a conectar en Andalucía, en la subestación de Carmona y bueno, se van a probar pues cómo responde la batería, la regulación frecuencia-potencia, cómo va a permitir modular en ciertos momentos la carga, cargando en los periodos de valle y soltando la energía, digamos, en los periodos de punta, y cómo también va a contribuir a regular la tensión, digamos, así como ya he dicho, la regulación frecuencia-potencia, supergris, yo creo que ya, casi, casi, simplemente, el sistema, cómo va a ser la operación del sistema, es decir, pues aquí hemos puesto el de la aviación, es decir, inicialmente, digamos, viejos cacharros, digamos, totalmente gestionados por, yo creo que esta, esta no está muy encajada, creo que se obedecería más, o sea, el símil eléctrico, digamos, contactores electromecánicos, pasamos después a, digamos, o sea, a protecciones ya digitales, digamos, y en un futuro lo que prevemos es que las decisiones van a ser, digamos, de multiárea, es decir, los sistemas de protección no solamente de un elemento, sino multiárea, digamos, y con la lógica, digamos, decidida en ordenadores del centro de control, ¿no? Es decir, cada vez hacer al sistema más independiente de la actuación del operador, ¿no? Hoy en día, digamos, o sea, cualquier cosa tiene que pasar por operador, pero cuando tenemos ya tiempos de actuación del orden de milisegundos, no puede actuar el operador, ya tenemos implementados ciertos temas, pero digamos que todo el sistema de control y de protección creemos que tienen que evolucionar, digamos, a sistemas en lazo cerrado, en la que las decisiones se tomen, digamos, independientemente de la actuación del operador. Esto es un poco en cuanto a la evolución en que lo que podemos ver con el desarrollo de los PMUs y del conocimiento del estado del sistema no indeterminado. Bueno, simplemente decir que los objetivos de política energética ambiciosa en la integración de renovables nos va a llevar a un cambio de modelo de sistema eléctrico, hay que flexibilizar la oferta y la demanda, después, el sistema de generación habrá que plantearse el debate nuclear en la próxima década, digamos, y después, o sea, la integración de renovables creemos que va a ser una realidad cada vez mayor, ¿no? Por lo cual creemos que el aumento de las interconexiones y el uso del almacenamiento va a ser necesario para gestionar este sistema en un futuro. El reto a la demanda creemos que va a ser en este equilibrio entre generación y demanda va a tener que ser activo, digamos, y en segundo lugar, digamos, esto lo vemos a través del desarrollo de la red de contadores inteligentes, sin lo cual creemos que va a ser imposible la participación del consumidor. Y el modelo se completa con lo que estamos hablando, no sé, con una red más flexible e inteligente, Smart Grid, o Super Grid, o sea, decir, pero sí creemos que va a haber desarrollos morales. Y bueno, pues, preguntas en la vida, las preguntas están garantizadas, las respuestas no. O sea, a ver si... Perdón, si me he pasado en la siguiente mesa. Muchas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.